Música Bueno, vamos a empezar viendo material, ¿no? Creo que me he traído aquí al campo, me he traído este pouch del de cartón, del gato largo El gato largo Decathlon Bueno, vamos a verlo Es un pouch Ya se partió con dos Dos departamentos Bueno, aquí llevamos Importante Este mosquito En esta época del año Bueno, y aquí llevamos Pues Un pibre fuego Unas Unas bridas Cuerda Esto Esto se salió de aquí O no lo metí Que también puede ser Yo en mi cabeza Llevamos una pequeña linternita ¿Qué más? ¿Qué más? Pastilla Una banda térmica Bolsa de basura Servilletas Bueno, pues lo que viene siendo un pequeño kit De emergencia También lleva una bolsa Zip Para poner Para usar con el tapón Bueno Un indeleble negro Cinta americana Bueno Lo de siempre Os he visto un kit Más o menos visto esto Y aquí Llevamos Un botiquín ¿Vale? Aquí llevamos un botiquín Con pastilleo Vario Peine Desinfectante Pinza Visto para los labios Para trapo Betatines Un bisturí Pues también Ah Y esto es curioso Que esto no lo suelo yo en los kits Un tampón Y diréis ¿Para qué? Pues esto Con una herida punzante Para taponarla Va genial Que lo sepáis Y El reloj lo voy a ver afuera Porque no veo como están aquí los bichitos Bueno, pues Una cosita Visto Vamos a por otra cosa Vamos a ver Filos Pues me he traído el nórdico De Joker Porque para lo que iba hasta aquí Me venía Sobrado Desfilos secundarios La Vic Y Adiós ¿Había hecho daño? ¿Estáis bien? Vale Ya digo Es que hace mucho viento Aunque parezca que no Pero Lo hace Bueno Vamos a Seguen siendo Equipo que llevo Llevo este pouch Que va A contravillar el cinturón En el cual llevo Una brújula Que marca el norte del sur En este bolsillo Vamos a ver Cuerda Cuerda de pita Una sierra de cable Una sierra de cable Imperdibles Y No te vayas Aguja Hilo Esto es un plástico Que le puse Cinta americana Unas bridas Y un poquito más de cuerda Que nunca está más Vale Perdón que se vea así Pero es que si no No cabe la imagen Bueno Vamos a seguir Y Ah bueno Aquí tengo Alambre Y ya está En este lado Completo Vamos a guardar las cosas No se que viene por medio Hay que ver lo bien que quedan los pouch Cuando los montamos la primera vez Pero después Reconfigúralo Así nos va Segundo bolsillo Llevo Una toalla de estas Que se mojan De una toallita Un indeleble negro Una bolsa zip Una goma Una vela de té Aquí va la Victorinox Un Soltar Hidratante Esto Perfom Llevamos también Una linterna Que no hace falta pila Esto va por Dinamo Unas pinzitas Más hilo y aguja Un mechero Con Con Cuerda de pita Para Si no hace falta de yesca Más imperdible Una manta técnica Una manta técnica El silbato Papel y lápiz Si quiere apuntar algo Alguna nota Y Patillas postabilizadoras Ya está Vamos a recoger a todo Vamos a recoger a todo Vamos a ver Hasta ahora